Música 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 Hola, como estas? Bien, muchas gracias De nada ¿Cómo fue tu lectura? ¿Cómo estás, mi querida? Bien, papá. Papá, déjame preguntarte una pregunta. No te vuelve a volver con tu pregunta. Ok, dime. Papá, te has dicho que lo que se va a pasar, debe caer. ¿Por qué no se ha caer en África? ¡Jesú! 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 Mi tischa dice que la mamá planta una tierra para que me lleve a la vida. ¿Puedo ver la tierra? La tierra es en otro planeta. Muy, 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 muy. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!